Soy Abigail Flores y hoy les voy a hablar sobre el tema de mesotelioma. El mesotelioma va a ser un tumor derivado de las células mesoteliales en su caso poco frecuente que se origina en las serosas que envuelven los órganos internos del cuerpo como la plura parietal. El 70% de los casos es un mesotelioma plural. Este consta de tres tipos. El tipo epitelial está relacionado a un 50 al 70% de los casos y tiene un mejor pronóstico. El tipo sarcomatoide está relacionado del 7 al 20% de los casos con un peor pronóstico. Y por último el tipo mixto que es un subtipo histopatológico con un pronóstico intermedio. Dentro de la histopatógena encontramos cuatro factores importantes. Empezando con la exposición laboral al asbesto. Es la causa fundamental del mesotelioma plural y es más frecuente en trabajadores de minas de amianto. En la exposición ambiental encontramos que existen zonas geográficas en países como Turquía o Chipre donde hay altos niveles ambientales de fibras de erionita y tremolita que son los causantes de causos del mesotelioma pero que no son relacionados a una exposición ocupacional. Dentro de los ancojones virales encontramos el virus SB40 el cual es un polomavirus que tiene un gran potencial efecto congénico en reores y en humanos y su acción está relacionado con la inactivación de un gen supresor tumoral. Dentro de los otros agentes histológicos encontramos anormalidades cromosómicas, reacciones ionizantes y la susceptibilidad genética. Dentro de la incidencia de esta enfermedad es rara ya que tiene una incidencia de 2,1 casos por 100 mil habitudes al año y tiene una clara relación causada con la exposición al asbesto. Afeita principalmente a los hombres y se considera una enfermedad laboral a partir de los 60 a los 70 años esto debido a un largo periodo de latencia desde la exposición previa al asbesto y el desarrollo de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo encontramos el tabaco aunque fumar por sí solo no aumenta el riesgo de mesotelioma la combinación de fumar y la exposición al amianto sí puede aumentar considerablemente el riesgo a ciertos tipos de cáncer que haya antecedentes familiares, la exposición al asbesto y la infección de por ciertos virus como el virus de los simios que mencioné anteriormente puede estar asociado a esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas esta enfermedad generalmente es de adultos mayores entre la quinta y séptima década de vida aunque también se han publicado casos en niños. Los síntomas de BUD más frecuentes son el dolor torácico y la disnea. El dolor suele ser descrito como sordo y difuso y que se localiza principalmente en abdomen superior, región escapular y en el hombro debido a su implantación inicial en la prioridad pragmática desde la cual se extiende posteriormente a toda la superficie pleural. Los síntomas menos frecuentes que se mencionan incluyen fiebre, sudoración, tos, astenia, anorexia, pérdida de peso y excretoración hemoptoica. ¿Pero qué sucede cuando la enfermedad progresa? Aquí puede aparecer la filtración pleural bilateral, infiltración pericálica con desarrollo de taponamiento cardíaco, compresión de vena cava superior, asitis y dolor abdominal. Dentro de las exploraciones complementarias encontramos la radiología. Las manifestaciones radiológicas más frecuentes son el engrosamiento pleural laminar o lobulado unilateral que engloba todo el pulmón y que se extiende hacia las fisuras interlobulares, el derrame pleural y el desplazamiento de medastínico y psilateral. En este caso encontramos un derrame pleural del lado derecho. En la tomografía computarizada, esta supera la radiología convencional para determinar la presencia y extensión de la frecución pleural y para valorar la invasión de medastino de la pared torácica y el abdomen. La sensibilidad de esta aumenta hasta el 90%, por lo cual se considera una herramienta muy útil en la estadificación tumoral. También contamos con la tomografía de emisión de positrones, que es la PET, la cual ha demostrado una sensibilidad del 92% y una especificidad del 75%. En esta imagen se puede observar que es una tomografía computada con doble contraste fusionada con tomografía por emisión de positrones y existe una lesión encasillada aquí en el pulmón izquierdo que da el diagnóstico de mesotelioma pleural maligno. Dentro del diagnóstico, esta enfermedad es muy difícil de diagnosticar y en caso de que exista sospecha para mesotelioma pleural se debe realizar una radiografía de tórax, pero también se puede realizar una toracoséntesis de rame pleural. El líquido pleural es un estudiado que casi siempre en los casos tiene una glucosa menor de 50 miligramos sobre decilitro y un pH menor de 7.20. También las técnicas de monohistoquímica han ayudado para discriminar entre un mesotelioma y un anocasinoma. También existen factores de malos pronósticos como el peor estado general de salud, sexo masculino mayor a 75 años, plaquetas mayor a 400 mil, LDH mayor a 500 unidades por litro, leucos mayor a 15.600, anemia, pérdida de peso, dolor torácico, disnea y por último, el estadio TNM distinto al 1. Dentro de la clasificación y estadificación encontramos al tumor 1A, el cual va a ser un tumor limitado a la prueba parietal y psilateral, incluyendo la prueba de fragmátrica. El T1B afecta la prueba parietal y psilateral, incluyendo prueba mediastínica con pocos focos de tumor afectando la prueba visceral. El T2 afecta a cada una de las superficies pleurales y que cumple con al menos una de las características siguientes, la afectación del músculo de fragmático o un tumor confluente en la prueba visceral o extensión del tumor la parietal y psilateral adyacente. El T3 es un tumor avanzado pero que puede llegar a ser resecable y está afectando a todas las superficies y psilaterales que cumple con al menos una característica, afectación de la fascia endotorácica, extensión de la raza mediastínica, focos solitarios o afectación no trasmural de pericardio. El T4 es un tumor avanzado y resecable el cual va a estar afectando a todas las superficies pleurales y psilaterales con al menos una de las siguientes características. Extensión difusa de masas multifocales en la parietal torácica con o sin destrucción, extensión transdeformática directa del tumor al peritoneo, extensión directa del tumor a la plura contralateral o la extensión directa del tumor a uno o más órganos mediastínicos. En los glándulos linfáticos encontramos a NX que son glándulos regionales no valorados, N0 sin metasasis glándulos regionales, N1 metasasis a los glándulos broncopulmonares o hialares y psilaterales, N2 metasasis a glándulos subcarinales o mediastínicos y psilaterales incluyendo de la mamar interna, N3 metasasis a glándulos contralaterales, mamar interna contralateral o supracaviculares y psilaterales o contralaterales. En la metasasis encontramos a MX en la presencia de metasasis a distancia que no puede ser valorada, M0 sin metasasis a distancia y M1 metasasis a distancia presente. Dentro de los estadios 1 encontramos al 1A que es tumor 1A, N0 y M0, estadio 2 que sería el 1B con tumor 1B, N0, M0, en estadio 3 puede ser cualquier T3, M0, cualquier N1, M0, cualquier N2, M0, en estadio 4 cualquier tumor 4, cualquier N3 o cualquier M1. Dentro de los tratamientos mencionamos 4, principalmente la cirugía, aunque ha mencionado que no existe ningún estudio autorizado que termine si la cirugía aumenta la supervivencia, aunque las cirugías que se emplean son la pliorectomía o neumonectomía. En la radioterapia también dice que aplicada como monoterapia no modifica la supervivencia, pero se aplica sobre todo en el hemitórax y la pleura ipsilateral y existe el riesgo de afectar a las estructuras subyacentes. Dentro de la quimioterapia no existe un tratamiento quimioterápico como tal para esta enfermedad, pero la doxorubucina, epirubucina, mitomicina, ciclofosamida y la ifosfamida han provocado una respuesta clínica y anatómica evidente en el 10 a 20% de los pacientes. Dentro de los tratamientos paliativos encontramos el del derrame pleural que inicialmente suele intentarse la pleurodesis, pero en caso de que este no funcione se puede colocar un drenaje pleuroperitoneal, pero esta práctica puede facilitar la diseminación tumoral. Para el dolor se puede requerir uso de piáceos y por último la disnea su tratamiento inicial es de causal y si esta es debido a la afectación de pulmón o de medastino se debe tratar con oxigenoterapia y piáceos.